Esta llamada MetroBerry, versión trans. ¿Qué es MetroBerry? Pues MetroBerry era una revista que Metro Bilbao empezó a publicar en el 1995, noviembre, para poder informar a las personas sobre diferentes aspectos, por ejemplo, horarios, precios, mapas de la red, información sobre las estaciones, diferentes cosas, sobre las zonas que tiene el Metro, características del convoy. Se empezó a publicar en ese año. Es una revista gratuita que estuvo publicando el Metro, y yo por suerte tengo todas las revistas que se publicaron en aquella época. Y lo que he hecho ha sido convertirlas en versión trains. Así que ahora tendréis disponible la revista MetroBerry, versión trains, para leerla. Así que os voy a leer. Un poco todo lo que hay. Escoetan duzón MetroBerry argitarapenak, ira jereiei informazioa erabilgarria eman nahi dizue. Zarrerak nontauden eta zer eskein zenduten, zarterak noraiazo eta bario estatu, salneurriak, ordutegiak, maiztasunak, segurtasunak, kontrol sistemak, bezeren zakoarreta bulegoak, unitaten ezeugarriak eta abar, hongi etorri eta bidaiaon. La publicación que tienes en tus manos, MetroBerry, pretende ofrecer una información práctica a los usuarios, ubicación y los abscesos, adquisición y validación de billetes, tarifas, horarios y frecuencias, seguridad, sistemas de control, oficina de atención al cliente, características de la unidad, etc. A partir de ahora, solo nos queda darle la bienvenida y desearle un feliz viaje. Pues eso es lo que viene explicando la revista, entre otros aspectos. Aunque MetroBilbago estuvo publicando esta revista gratis para el usuario, pues como a mi me ha llevado tiempo transcribirlo al ordenador y hacer las fotos de trains, como me ha llevado su tiempo, pues bueno, por así decirlo, pues he decidido ponerle un precio, entonces la revista estará disponible en Patreon para que podáis cogerla, porque como he dicho, transcribirla, transcribir todo de papel al ordenador lleva su tiempo, sacar las fotos de trains, también lleva, bueno, eso también lleva su tiempo, que digamos, entonces va a estar disponible la revista en Patreon, en la zona de 5 euros, y pues en los próximos meses iré subiendo poco a poco más con más revistas de MetroBerry, poco a poco, según vaya viendo, así que hasta el siguiente vídeo y os lo dejo en la descripción aquí en YouTube, os lo dejo, la descripción de Patreon para que podáis entrar a ver la revista de MetroBerry, versión trains, así que hasta otra en la descripción y en la descripción la descripción y Gracias por ver el video.